Buenas noches, mi nombre es Graciela Santa María, soy su asesora virtual en este módulo veinte, estamos en la semana dos, esta sería nuestra tercera sesión. Cuéntenme, ¿cómo les va con el módulo? Buenas noches maestra, buenas noches compañeros. Buenas noches. Me tardé un poquito en entrar. Bienvenida. Gracias. En lo personal es un poquito difícil solo porque hay que investigar bastante, pero en realidad este yo en lo personal pues voy investigando y una cosa me va a llevar de la otra y me lleva la otra y me lleva otra y así voy abriendo, ¿no? Yo soy mucho de abrir muchas páginas de todas, agarro un poquito, la verdad, este y voy y voy investigando y es un tema que me gusta, maestra, es un tema que me gusta mucho, por eso lo lo disfruto, aunque está pesado, pero lo disfruto, la verdad. Y de y de qué te has enterado en todo esto que has estado aprendiendo? Ah, de cuánto contaminamos para empezar, ¿no? O sea, tenía yo la noción, la verdad, y como yo trabajo, mire, yo soy pues ambientalista, soy este, cuido animalitos, hago varias cosas, ya yo ya hacía varias cosas, por eso me gusta más, porque adquiero más conocimiento. Sí, este, adquiero más conocimiento y puedo trabajar más en lo que ya de por sí hago, todo lo que contaminamos, ya sabía, pero hoy hice más, ahorita que estoy trabajando en esta nueva semana, me estoy enterando de, pues, de más cosas, ya habíamos visto algo en algún módulo, pero ahorita estamos profundizando un poquito más y este y la verdad es que me está ayudando a, como le digo, a seguir trabajando en lo que de por sí yo ya hacía un poquito. Entonces, es, pues, es maravilloso, pues, maestro. Creo que acabas de mencionar algo muy importante. A mí me pasaba, o decir, como aquello en aquellos tiempos que metí a la biblioteca, no sé si les ha pasado, que entren a la biblioteca a buscar un libro y de pronto te encuentras con otros libros, ¿no? Y dices, ah, mira, ese también está padre. Ah, mira, eso también, ¿no? Y así, pues, ahora el internet nos trae todos los libros, ¿no? Sí, totalmente. Mira, eso no lo sabía. Y eso tampoco. Y entonces van saliendo. Y siempre que respondemos una pregunta, salen más preguntas, ¿no? De hecho, dentro de las preguntas, yo pongo un poquito de lo mío. O sea, no sé si esté viendo mal, pero como, así como hablo, escribo. Voy a cuidar mi sintaxis también, pero este, voy poniendo algo de lo mío, porque en realidad es un tema bien bonito, maestra. Es pesado en el, porque yo uso lentes y me cuesta estar leyendo mucho y estar haciendo varias cosas. Por eso me pesa, en ese sentido, en el que me canso. Pero es un tema, en verdad, tan bonito, tan de mucha enseñanza. A mí, pues, me ayuda, me está ayudando a más cosas. Si abro una página, esa me lleva a otra, esa me lleva a otra, y digo, ah, esto ya lo vi, lo vi aquí, lo voy a sacar de aquí. O sea, cosas así, ¿no? Es lo que estoy haciendo. Por eso es que de repente yo me tardo un poquito en todas mis, mis, este, actividades, pero está bien. O sea, yo voy aprendiendo, la verdad, maestro. Qué bueno que les gustó. ¿Y cómo les va a los demás? ¿Alguien quiere participar? Yo bien, me cuesta un poco de trabajo todavía el tiempo, ¿no? Sí. Por mi trabajo, sí me cuesta mucho trabajo. Pero poco a poco, ahí vamos. Dante, ¿cuál es tu nombre completo, por favor? Me llamo Carlos, Dante, Crayl, Hernández. ¿Crayl? Sí, C, R, A, y latina L. Crayl, espero que esté bien. Acuérdense que es importante poner su nombre para que cuando yo tome la captura de pantalla, sepa quién, quién participó. Maestra, buenas noches. Dime, Shal Tepec. Es Salazar Angélica, pero no puedo cambiar el nombre. Siempre me pasa ese rato y ya la voy a cambiarle y ahorita me voy. A ver, ¿cuál es tu nombre? María Angélica Salazar Miranda. María Angélica. Ok, ya estás. Gracias, maestra. Muy bien. María Cruz, ¿me quieres contar cómo te ha ido en esta semana? Sí, me fue bien, gracias a Dios, dijéramos, ¿no? La parte de lo que mencionan de la búsqueda de internet es muy amplia la búsqueda, pero eso nos lleva a veces a que nos confundamos y busquemos por otros medios, entonces nos favorece más si buscamos dentro de nuestro entorno, dentro de, por ejemplo, en mi estado es Chiapas, dentro del estado. Claro, por supuesto que sí. Y respecto a la actividad 3, ya avancé un poco, entonces ahorita la voy a reforzar con su conocimiento, con todo lo que usted nos diga, cómo el paso a paso, cómo se va a guía. Bien, voy a hacer algunas, algunas recomendaciones. Primero y por ahí ha habido algunas personas que me escriben, me dicen, hey maestra, ¿por qué no ha terminado de calificar? ¿No? Bueno, primera, les voy a invitar a que entren, donde, justo donde estamos, ¿están viendo mi pantalla? Sí. Si entramos al módulo y entramos actividades, presentación del módulo, actividades y evaluación, ustedes recordarán que en este apartado ustedes ven cuánto porcentaje equivale cada una de nuestras actividades, ¿no? Y también en tiempos de evaluación, si ustedes entregan las actividades el lunes o el martes, estarán calificándose más tardar jueves o viernes. Si ustedes entregan el miércoles, sería el próximo viernes o el lunes siguiente. Si entregan el viernes, se estarán calificando entre el martes y el miércoles siguiente. Recuerden que este viernes fue 16 de septiembre, entonces, pues es feriado. Luego, les recordaré que los asesores virtuales también somos humanos y el sábado y domingo no es laborable, ¿no? Por lo tanto, si entregan el domingo, las calificaciones estarán martes o miércoles. Y una última como percepción, ¿no? Como a todos nos pasa, pues una servidora vive en Ciudad de México y el lunes fue un sismo que de hecho en mi casa se fue la luz y bueno, varias cosas, ¿no? Ha habido como complicaciones. Entonces, no desesperen las calificaciones o me encuentro trabajando. Por favor, pues también ahora les pido un poquito de paciencia. Estoy echándole muchas ganas para terminar lo más pronto posible. A Araceli, también le pareció fascinante los temas y sí, qué bueno que les ha gustado. La segunda adecuación o la segunda recomendación sobre este módulo antes de que pase cualquier cosa, es que en esta segunda semana tenemos un cuestionario que es muy importante sobre la permanencia estudiantil. Estos cuestionarios nos permiten como prepa en línea conocer cuáles son como sus perspectivas, ¿no? Me decían la sesión pasada, pues que ha sido complicado porque ha habido varios cambios, ha habido varias, varios mecanismos en prepa en línea que a ustedes les ha tocado, pues, recibir o ser resilientes, ¿no? Entonces, el conocer su perspectiva nos ayuda a mejorar. En este sentido, los invito, les recuerdo que tienen que contestar este cuestionario. Ojo, si no contestan este cuestionario, no van a poder pasar a la tercera semana. Entonces, después, así por ahí del sábado, viernes, ¿no? Si no, no se va a abrir la siguiente semana. ¿Dudas o preguntas al respecto? No, todo bien. Muy bien. Muy bien. Entonces, vamos a las actividades. Bien. Ahora sí, ¿están viendo mi pantalla? Sí. Sí. Estamos en la segunda semana que va del 19 al 25. Ok. La actividad número tres es sobre sobre explotación en mi entorno. Y entonces, como bien decían, aquí hay un punto importante. ¿Quién va a saber más de mi ecosistema, de mi socio ecosistema, del lugar donde vivo? El compañero, el profesor. O yo. O yo. O yo. Exacto, ¿no? Entonces, ¿dónde voy a buscar información de sobre explotación? Pues el primero principio sería la observación, la experiencia. Ustedes saben qué está ocurriendo ahí. Y la segunda, encontrar en artículos de periódicos locales. Esto es, me voy, por ejemplo, a, no sé, cualquier periódico, la jornada, Excelsior, el de, el periódico local. Lo que hay en mi entorno va cambiando. Claro. Por supuesto que va cambiando, pero además ustedes son quienes lo observan mejor, ¿no? Entonces, yo me voy a un artículo de periódico y voy a encontrar alguna noticia que sea reciente, por favor, que sea reciente, de sobreexplotación. También no me pongan unas muy históricas, ¿no? Que hay algunos compañeros que me ponen como con la llegada de los españoles. Profesora. Dígame, pero por ejemplo, yo tomé una de febrero, ¿está correcta, maestra? Sí, de febrero, sí. Sí, sí. Ah, ok, ¿por qué no? Profesora, yo le mandé un mensaje, pero me equivoqué, este, era la actividad tres, y mi duda era que si puedo hacer la noticia, pero en general, por ejemplo, si yo vivo en una alcaldía de la Ciudad de México, ¿puedo hacer una noticia de la Ciudad de México? Sí, claro, puede ser. O es, o es este, necesario que sea de la alcaldía de donde vivo. Si tú, si tú. Es que ¿qué cree que no encontré? Ah, ok. Entonces, si no encontraste, está bien, de la Ciudad de México es correcto. Ah, ok, perfecto. Mucho que decir de Ciudad de México, ¿no? Sí. Bueno, muchas gracias. Yo en marzo a más de un año, ¿está bien? Este. Sí, ¿quién habla? Referente a Alejandra Quintal. Muy bien. Este, referente sobre el agua, la desabastación del agua, no hay ningún problema. No, no hay ningún problema. Ok, muchísimas gracias. Muy bien. Y luego, otra pregunta es muy común, que dicen, bueno, es que yo no encuentro específicamente una noticia periodística. Entonces, yo les, les digo, bueno, puedes ir a buscar un artículo científico. Seguramente ustedes ya conocen este recurso, que es Google Escolar, o así, y te lleva a algunos artículos científicos, ¿no? Entonces, por ejemplo, Rosa Olivia, ¿de qué alcaldía me estás hablando? El de la alcaldía, Cuajimalpa, maestra. Uy, Cuajimalpa, Cuajimalpa, sobre explotación en Cuajimalpa, ¿no? Y entonces, tú le pones ahí dos elementos, Cuajimalpa, Cuajimalpa, creo que sí lo escribí, ¿no? Bien. Y entonces, aquí tienes, mira, ecología política de los problemas territoriales de sobreexplotación en Cuajimalpa, legalidad cosmopolita, se refiere a la, a la ciudad, ¿no? Afectaciones en las barrancas de Cuajimalpa, ¿no? O sea, hay un montón de cosas en Cuajimalpa, ¿no? Sí, profesora, es lo que estoy viendo. Ajá, sí, hay mucho, hay mucho que decir todavía, y mira, Santa Fe, y ahí, ahí, ahí sí hay unas cosas, unas noticias históricas, pero bueno, lo más reciente posible, por favor, sería mejor. Maestra, una pregunta, en, aún, ahorita en este Google académico, si encontramos ahí la noticia y no la encontramos en periódico, ¿está bien? Sí. Ah, ok. Está bien. Ajá, por eso les, les doy como opciones, ¿no? Yo, yo voy a recurrir, o lo que creo que es muy importante, su experiencia, porque es conocimiento empírico, ustedes observan, pero recuerden que siempre necesitamos tener un respaldo, entonces, por eso hay que buscar, investigar más al respecto en un periódico local, en un artículo científico, puede ser cualquiera de los dos, está bien, es correcto, ¿ok? Sí, gracias. Muy bien, muy bien, entonces, vamos de regreso. Ya encontramos un artículo que nos hable de la sobreexplotación. Ahora, ¿qué tengo que saber? Si yo voy a dar una noticia, voy a hablar del ecosistema, por ejemplo, Coajimalpa. ¿Qué tipo de ecosistema hay en Coajimalpa? Es este, semi-húmedo, maestra, porque también tenemos bosques, bueno, a un lado tenemos el desierto, la venta, bosques, este, semi-húmedo. Bueno, el desierto de los leones, que no es desierto, ¿no? Y tampoco tiene leones. No, exactamente, exactamente. Sí, exacto, entonces, ese tipo de cosas, no, no me las va a decir la noticia, no lo va a decir en el Excelsior, sino yo tengo que saberlo, por lo tanto, tengo que investigar qué ecosistema es el que se encuentra ahí, qué clima, qué temperatura, qué flora, qué fauna. Entonces, para, yo elegí una noticia del estado de Zacatecas. Tiene que ser, ¿tú vives en Zacatecas, Araceli? No, en Ciudad de México. Tiene que ser el torno en el que tú vives. En el que tú vives. Eso es muy importante, porque quién, como lo mencionamos al principio, quién va a conocer mejor que tú. Si tú hablas de Zacatecas, no sabemos si es verdad o no, porque tú no vives allá, ¿no? Entonces, es un poco poner tu experiencia, tu observación. Entonces, para conocer el ecosistema, les voy a compartir este recurso que se llama biodiversidad. En este recurso de la Conavio, ustedes van a encontrar los ecosistemas de México, todos los ecosistemas, incluyendo el ecosistema urbano. Recuerden que ecosistema es todo el espacio en el que se encuentran los seres vivos en relación entre sus factores vivos, o sea, los animales, plantas, hongos, bacterias, y los no vivos, ¿no? Los factores como clima, temperatura, montaña, ríos, ¿no? Y entonces, cualquier ecosistema que esté transformado a partir de una sociedad humana y que se construye en ciudades, digamos que podríamos hablar de un ecosistema urbano. Ciudad de México es claramente un ecosistema urbano y también tiene ciertas características. Ustedes pueden ver, mira, aquí está el desierto de los leones, que por ahí lo mencionábamos, ¿no? El clima, la vegetación, la fauna, es decir, parte de esta actividad o de este pedacito lo pueden encontrar aquí. También, si prefieren, hay libros especializados de la biodiversidad en casi todos los estados. Tenemos Aguascalientes, Campeche, Chiapas, sería cosa de buscarle, ¿no? Casi todos los estados ya tienen su determinación de biodiversidad. ¿Ok? Y por aquí. Claro, vuelvo a empezar. Pues es la recomendación que sea el espacio en el que ustedes viven. Eso sería la mejor recomendación. Ok, entonces, regresamos a la noticia. Yo estoy investigando el tipo de ecosistema en el que me encuentro, las características del ecosistema, cómo es sobreexplotado. Si la noticia lo menciona, muy bien, porque entonces yo ya puedo reconocer las causas y las consecuencias. Si la noticia no lo tiene, entonces hay que buscar o investigar un poco más. ¿Cómo impacta la sobreexplotación? Y entonces me decían por ahí, ¿qué es sobreexplotación de mantos acuíferos? ¿Quién lo mencionaba? Bueno, por así. Dígame. Yo en mi caso vivo en la Caldista Palapa. Ok. Yo tenía pensado hablar sobre la contaminación del aire, porque vivo sobre Avenida Zaragoza, y diario está tráfico en la mañana y en la noche, a ciertas horas, porque es la salida al Estado de México. Pero al buscar en, ahora sí, la información para las noticias, me aparece la sobreexplotación, pero del agua. Entonces creo que voy a hablar de ese tema, porque hay más noticias de eso. Pues sí, puede ser. Sí, también tiene que ser como, pues, lo que encuentres y que sea reciente. Sí, sí. Ok, gracias. De nada. Y entonces, bueno, habría que ponerle Google Scholar. Así. Contaminación. Tal vez no lo encuentres por, por la alcaldía, ¿no? ¿Qué es? Zaragoza, ¿qué altura? ¿Qué alcaldía? Iztapalapa. Ah, Iztapalapa. Ok. Ah, pues sí, hay algo, ¿no? Salud, contaminación, aire en adolescente, Ciudad de México. No específicamente en Iztapalapa, pero sí en Ciudad de México. Pero las noticias vienen con otra fecha, ¿no? Sí, no vienen muy recientes. Y en la del agua sí vienen recientes, entonces. Yo creo que va a ser, tener que ser del agua. Sí. Ok. Gracias, Nacio. Muy bien. Eh, bien. Entonces, ya recabamos toda la información. Me preguntan, ¿será importante que yo lo escribe en un texto? Sí. Porque ese texto va a ser un guión. No sé si les ha pasado que se ponen nerviosos y dicen, ay, ¿qué tenía que decir? ¿Qué tenía que decir? Pero si ya, ya tengo mi guión, ¿no? Yo ya puedo decir, ah, bueno, en la alcaldía de Iztapalapa presenta un socioecosistema urbano que tiene tales y tales características, ¿no? Y presentamos una noticia de sobreexplotación. La noticia de tal periódico publicada por tal en tal fecha menciona tales y tales cosas. Nosotros investigamos y observamos que las causas y las consecuencias son tales, ¿no? Es el impacto justo en mi comunidad recurre a esto, a esto y al otro, ¿no? Y nos piden, dentro del noticiero, tengo que explicar tres acciones que puedan, digamos, que disminuir, buscar la solución a que esto sea más sustentable. Entonces, por decir una cosa, ¿no? Contaminación del aire, me dices en Iztapalapa, ah, bueno, pues habría que observar como las áreas verdes, ¿no? Cómo restablecer o reforestar justo los lugares o las zonas más contaminadas, recuperar predios, generar más parques o bosque urbano, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Pero esas tres acciones hay que presentarlas durante el noticiero, ¿ok? Ok, entonces. Todo esto es, lo pongo en un procesador de textos y comparto el enlace de mi video. Ojo, el video tiene que quedar disponible. Ustedes ya están en el módulo 20, están a punto de terminar prepa en línea. Así, ¡eh! Entonces, que no se les olvide. El video tiene que estar público o al menos que me permitan verlo. Que esté compartido en Drive. Hay compañeros que lo solucionan poniéndolo poniéndolo en YouTube y si quieren después lo quitan, ¿no? Profesora. Dígame. Siete, ocho minutos, ¿verdad? Sí. Ok. Maestra, dígame. Una pregunta, lo también lo podemos hacer en, en este PowerPoint. Bueno, los otros videos que en los módulos anteriores le pregunto porque bueno, no sé si especialmente se nos diga en qué lo hagamos. Los otros yo los estuve haciendo en PowerPoint y ahí los convertí en video. Siempre y cuando. Ajá. Siempre y cuando aparezcas tú en el noticiero. Sí, sí se puede. Ahora, todo el video tengo que aparecer o solo algunos espacios o cómo. Pues, ¿cómo es un noticiero? Ahora. Aparece, bueno, depende. Aparecen al inicio, dan el, están dando la noticia, está pasando todo el, lo que quieren que se vean las imágenes y ya el último da una pequeña explicación, se despiden, pasan otras imágenes y así, ¿no? O sea, por pausas. Y ahí. Pero no sé. Y ahí todos se ponen creativos, ¿eh? He visto de todo, hay quienes ponen así como chuchuchun, como noticiero, ¿no? Hay quienes. Así. De hecho, yo hice una panca, yo hice una pancartita de prepa en línea en otro video. Sí. Sí, lo saco, ¿no? Televisión y así porque, pues, o sea, como usted dice, yo hice una pancartita de la prepa en línea C, noticiero de la prepa en línea C y así. Este, pero me preguntas eso, o sea, eh. Tienes que aparecer tú en el video. Ah, ok. En el PowerPoint, este, aparezco en el inicio y en una ventanita me parece que puedo ir apareciendo ahí, no sé si, si sea lo correcto o. De hecho, observen. En espacios aparezco, en espacios no, no sé, usted dígame. De hecho, si ustedes observan esta plataforma, la de Zoom, aquí me están viendo y los estoy viendo. Le pongo compartir pantalla y yo lo que les estoy compartiendo es una presentación de PowerPoint, ¿no? Y sigo apareciendo en la pantalla y esta plataforma es gratuita y ustedes pueden grabar. Entonces, en Zoom también podríamos hacerlo. Podría ser. En la que ustedes mejor les quede. Recuerden, siempre y cuando no nos cobren y nos permitan trabajar. La que ustedes quieran. Ok. Muy bien. Gracias, maestro. Muchas gracias. Y cada uno de los puntos tiene que ser desarrollado en el video. Ok. Fuentes de información. ¿En dónde van las fuentes de información? En el documento, en el procesador de textos. Aquí tengo una pregunta. Al crear el video, tenemos que salir todo el video. Está bien al comienzo. Hay que estar en el video. Puede ser al comienzo, puede ser al final también. Lo hicimos en el módulo 15. Hicimos un noticiero. Exactamente. En el módulo 15. Es verdad. Entonces, ya lo saben hacer. Ustedes son expertos. Pero no de muchos minutos. Ah, bueno, pero ocho minutos no es así. La verdad es que hasta les falta, ¿no? Hay quienes tienen mucho que decir y dicen, bueno, pues, como yo vivo aquí y yo percibo lo que está ocurriendo, es el momento en el que puedes decirlo. La idea. María. María Cruz y después Alejandra. María Cruz. Ay, perdón. No encontraba activar el audio. Ajá. Marca la rúbrica no pasar más de ocho minutos. Ok. Yo lo estoy elaborando de cuatro minutos con veinte segundos. Así, no sé si. Y si te da tiempo de decirlo todo. Sí, lo hago como un resumen. Bueno, siempre y cuando contemples todos los puntos, las causas, las consecuencias, el impacto. Ok. Gracias. Sí. Alejandra. Yo, maestra, ya realicé mi video. Por casualidad o suerte, tuve, este, una, encontré a unas personas en mi localidad donde estaban, este, arreglando una fuga. O sea, corrí con la suerte, ¿no? Este, entonces, este, también puedo incluir imágenes, fotos. Sí. ¿De cómo antes era mi comunidad? Sí, sí, por supuesto. Ok. Sí, para alargar un poquito más el video, porque sí, lo estuve haciendo en partes. Entonces, yo te voy a, a formar el video, pero pues sí, corrí con suerte y encontré a unos de la delegación de aguas que estaban reparando una fuga. Entonces, pues, corrí con suerte. Bueno, eso es lo bueno de hacerlo del lugar donde vives, porque tú lo estás viviendo, ¿no? Sí, así es. Entonces, este, la, la, el tiempo tiene que ser exactamente los ocho minutos. Más, menos, pero siempre y cuando sí contemplen todos los puntos, porque a veces solo me ponen un pedacito y ya, no. Tienen que dar la explicación del ecosistema, cuál es la noticia, cuáles son las causas, cuáles son los impactos. Ok, maestra, muchísimas gracias. Creo que justo si ustedes observan en cómo he estado calificando, mucho tiene que ver el contenido, que el contenido sea de calidad. Es decir, en algunos momentos les habré escrito. Yo creo que tienes que investigar un poquito más o leer los recursos de plataforma, es decir, nutrirte. Están en el momento del aprendizaje, entonces nutrir su aprendizaje para que funcione, ¿ok? Muy bien, aquí. ¿Podemos pasarnos de los minutos? Sí, pero no mucho tiempo, porque acuérdense que si es muy pesado, es complicado poder descargarlo o revisarlo. Maestra, en el Word, vamos a dejar pegado las respuestas de las preguntas y aparte en el video, ¿verdad? Sí. Sí, ¿verdad? Ok, gracias, maestra. Y perdón, cada pregunta, por ejemplo, que yo le responda estas tres cosas y ahí puedo poner un poquito, aunque no tenga mi guión, lo que, como usted dice, ¿no? El conocimiento que tengo, sí, he ocupado esto y esto y así se ha planteado. ¿Está correcto? Está correcto. Gracias, maestra. Eh, ¿quién es Bautista? Por favor, Bautista, pon tu nombre completo para saber quién eres. Solo busco un periódico, puedo poner varios periódicos. Hola. Pues si esa es, si está alrededor del tema, siempre y cuando los referencias o ponga su cita, es correcto. Ajá, Bautista. Eh, perdón, buenas noches, profesora, lo que pasa que estoy aquí en luchando con, para cambiar mi nombre, mi nombre es Guadalupe Aguilar Quintero. Ya, ya te lo cambié. Ah, muchísimas gracias. Sí. Y ahorita estoy tratando aquí de luchar, estoy intentando cambiarlo por mi nombre porque entré con mi cuenta. Ajá. Acuérdense, y esto es muy importante que bueno que lo mencionamos. Eh, deben utilizar su correo institucional, deben utilizar las aplicaciones con su correo institucional porque el producto final debe ser de su autoría y es así como nosotros sabremos que ustedes fueron quienes generaron un red, un infografía, un video, un lo que sea, ¿ok? En este momento no es tan exigente, pero en los siguientes módulos les van a exigir usar el correo institucional. Entonces, por favor, de una vez vamos corrigiéndonos, ¿ok? Yo ya estoy con el correo. Perfecto. Muy bien. Si por ahí hay alguien que falte, por favor, pónganse al corriente. Entonces, la actividad número cuatro que se llama ética y responsabilidad social. Recuerden, plataforma siempre nos ofrece recursos. Es verdad que tengo que hacer entrevistas, es verdad que yo voy a tomar información de otras personas, ¿ok? Pero lo que sí se espera mínimo es que ustedes aprendan o revisen estos recursos para nutrir su aprendizaje. Por lo cual, mínimo, sí deberíamos poder tomar lo más importante de aquí, citarlo, referenciarlo, incluirlo en nuestras fuentes de información. ¿Están de acuerdo? De acuerdo. Correctamente, maestro. Sí, de acuerdo. Muy bien. Entonces, ojo, en esta actividad, antes de ir a la entrevista, antes de entrevistar a todos nuestros familiares, conocidos y amigos, hay que leer. ¿Por qué? Porque si tú llegas sin saber qué, no vas a poder dirigir la entrevista. ¿Están de acuerdo? Entonces, tenemos que saber en un ecosistema cuáles son los factores bióticos y cuáles son los abióticos. Si yo llego y le pregunto a mi abuelita, oye, ¿qué factores bióticos has visto? Me va a decir así como, ¿qué es eso? ¿No? Ajá. Pero si yo llego y le pregunto a mi abuelita, oye, abuelita, ¿qué animales veías antes aquí? Oye, abuelita, ¿qué plantas había? O cuéntame de los árboles, ¿no? Ah, entonces ya la abuelita se suelta, ¿no? Y esa es otra de mis recomendaciones. Para conocer el ecosistema o el socio ecosistema en el que ustedes viven, sería muy importante poder entrevistar a personas de distintas edades. Si yo le pregunto a un niño muy chiquito, pues no recordará tanto, ¿no? Un jovencito. Pero las personas mayores sí tienen mucho que contarnos y están esperando contarnos. Así de, a mí, a mí, pregúntame, ¿no? Yo sé cómo ha cambiado esto. Por ahí, ah, muy bien, muy bien, muy bien. Qué bueno que ya están. Entonces, hay que tomar en cuenta que México es un país mega diverso, es súper importante porque esto de la diversidad no sólo es en los ecosistemas, en la cultura. Si ustedes lo ven, inclusive en la cultura culinaria, ¿no? En todo el país hay tamales, pero en cada región tienen su sabor. En todo el país hay animales, en cada región es sus características. En todo el país hay plantas, sí, pero en cada región tienen sus características. Entonces, hay que tomar en cuenta la biodiversidad de México. Y recordarles, bueno, pues, justo si ustedes observan un mapa de la biodiversidad en el mundo, encontrarán que aquí donde pasa la franja del Ecuador son los países más diversos. ¿Por qué? Por el clima, por la situación geográfica, por todo lo que está alrededor, ¿no? Sabemos que nuestro territorio es muy, muy grande y muy, muy diverso. Les decía, no sólo en plantas, animales, hongos, aves, sino también en la cultura. Tenemos una riqueza increíble. Entonces, esto es algo de lo que podemos retomar cuando hacemos las entrevistas. Y nosotros sabemos que nuestro país es muy diverso. Cuando lleguen a las entrevistas no me pongan, ¿qué animales hay? Perro, gato, cucaracha. Así de, pues, en todos los lugares donde hay humanos hay perro, gato, cucaracha, rata, de dos patas y de cuatro, ¿no? No, pero habría que ahondar un poquito más, ¿no? Y entonces me cuenta la cuñada, ah, resulta que aquí en Ciudad de México se han encontrado tlacuaches, cacomifles, tarántulas, cascabel, y dices, oye, pero ¿me estás hablando de Ciudad de México? Sí, Ciudad de México, tiene águilas. Sí, sí, hay águilas, ¿no? Ese tipo de cosas son las que nosotros tenemos que recabar. Es decir, por favor, por favor, es un momento de aprender, dénse la oportunidad de conocer un poquito más. Sí hay perros, sí hay gatos, pero hay algo más, ¿ok? Por aquí preguntas. ¿Me puede confirmar si funciona mi bocina? Araceli, a ver, háblame. Gracias, asesora. ¿Me escucha? Sí, te escucho, cuéntame. Bueno, con respeto, es que no estaba, estaba dudosa si funcionaba. Mire, yo precisamente, como el caso de la actividad anterior, pues yo lo hice del estado de Zacatecas, voy a obtener que ya prácticamente tenía mi actividad, voy a tocar en cero. Ahora, respecto a eso, yo tengo duda en la actividad cuatro, porque las, las, este, en la cuatro, yo hice entrevistas de conocidos y familiares, que algunos son del estado de Morelos, de diferentes alcaldías de la Ciudad de México, ¿es correcto como lo estoy haciendo? Porque prácticamente también ya la tengo. Sí, 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 Araceli, es correcto. ¿Por qué? Porque tú estás en Ciudad de México, y porque cuando tú les preguntas, oye, a yo, oye, ¿has visto cacomixle? ¿No? O qué tipo de animales? Y entonces ya ahí sale mucha información, mucha información. Sí, para esto yo tuve que investigar antes, este, todo con respecto a la compañía, ya poder corroborar con la persona que entreviste, que citabas, y como que no cierto. Exacto. Eso me facilitó hacer mi actividad. Por eso, por eso es que te digo que es mejor hacerlo del lugar donde vives, porque así se te facilita más. Si necesitas ayuda o alguna recomendación en específico, me escribes un mensaje y con mucho gusto te ayudo. Amable, asesora, gracias. Sí, o te asesoro por dónde, ¿no? Sí, por el mensajero. Yo me acuerdo bastante con el mensajero. Muy bien. Entonces, entrevistas a cinco conocidos, les digo, sí, pues, a un amigo, un pariente, familiares. ¿Quiénes son los que te van a contar más cosas? La gente mayor. ¿Por qué? Porque han vivido más cosas, ¿ok? Entonces, las entrevistas las dirigimos nosotros a partir de lo que ya aprendimos. Entonces, yo presento mi cuadro de entrevistas, ¿ok? Con todas las respuestas, ¿ok? Después... ¿Ese es un cuadro así? Perdón. Es un cuadro como el que presentan en plataforma. Ok. Y no hay más. El cuadro lo podemos explicar y es parte del análisis de esta actividad, ¿no? ¿Qué ecosistema es el que prevalece en mi entorno? A partir de lo que me están contando. Ah, fíjate que había palmera y cocos. ¿Tú qué te imaginas? Pues, están en la playa, ¿no? Claro. Un ambiente tropical. Un ambiente tropical. Me dicen, hay manglares. Ah, pues, seguro que está en la playa, ¿no? Pero si me dice, hay pino, encino. Ah, está en el bosque. Exacto, ¿no? Entonces, a partir de ese análisis de las entrevistas, es que nosotros construimos, además de lo que ya investigamos, qué ecosistema es en el que vivimos. Y luego, ¿cuáles son cinco factores bióticos y cuáles son cinco factores abióticos? Y va de nuevo, las recomendaciones sobre Conavio, sobre el tipo de ecosistema, les va a servir de mucho, pero también les tengo aquí una recomendación. Este es sobre los recursos naturales de México, la biodiversidad. Esta es una profesora muy buena. Fíjense, este libro es sobre toda la gran diversidad de México, cuáles son las causas de la diversidad, y habla de las zonas, distintos ecosistemas, de las especies, de la genética. Este es otro recurso que es un atlas justo geográfico del medio ambiente. Ahí está, ¿no? Y entonces, en este atlas puedes encontrar por regiones, te enseña todos los estados de la República Mexicana. Entonces, ahí ustedes le pican a su estado y mucha información va a salir. ¿Ok? Entonces, ya reconocimos los factores bióticos y los factores abióticos. Ahora, ¿cuál es el problema ambiental? Todos coinciden en que el problema en Ciudad de México es la contaminación del aire. O todos coinciden que justo en Iztapalapa uno de los grandes problemas es la sobrepoblación. Y entonces, con la sobrepoblación viene la escasez de agua, con la sobrepoblación viene la contaminación, ta, 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 ¿no? O todos, este es el momento del análisis. ¿Qué afectaciones tengo con mis recursos naturales en relación a todo este problema que estoy observando? Y luego, ¿de dónde saldrá una lista de acciones para mejorar mi comunidad? Pues de investigar. Tengo que investigar. Ah, bien, ¿qué hicieron en China con respecto a la sobrepoblación? ¿Qué han hecho en otros lugares del país con respecto a la falta de agua, ¿no? Por ejemplo, en Jalapa, si por ahí vive alguien en Jalapa o en Veracruz, me dirá. En Jalapa hay, eh, muy cerca de la universidad, dentro de la universidad de la Veracruzana, hicieron una serie de lagos artificiales. Ah, caramba, ¿no? Y entonces están haciendo captación de agua de forma, digamos que artificial, pero tienen cuerpos de agua. Y lo, y ustedes saben que el agua llama al agua, ¿no? ¿Qué podríamos proponerle a los de Monterrey ahora? Si nosotros conocemos la historia de Jalapa. Que hagan sus lagos. Copiaran. Que copiaran. Que copiaran, ¿no? Pero ese tipo de ideas, o sea, ¿cómo voy a construir yo un listado de acciones sustentables? Pues investigando. Ajá. Hay una pregunta. Entonces, es por eso que aquí en Iztapalapa crearon utopías, le llaman, y hicieron muchos lagos artificiales, así como usted lo mencionó. ¿Están haciendo eso? No lo sabía. Sí. Están los parques y hicieron este geodesia, creo que sí. Ajá. Y este, y hay lagos lagos artificiales y pues sí. Quedó muy bien. En un área donde se supone que antes eran tiraderos de basura. Justo. Es verdad. Es verdad. Es, se están recopilando o recabando. ¿Cuál es la palabra correcta? Como rescatando espacios que han sido abandonados y que pueden utilizarse. Las barrancas no son basureros, ¿no? Las barrancas son súper importantes para poder captar el agua. Y justo, ¿no? Estamos hablando de Iztapalapa, Iztapalapa tiene un problema de, de agua muy fuerte y entonces hay programas de cosecha de lluvia. Hay que cosechar la lluvia, pero además no hay que esperar hasta el momento en el que nos lo, en que nos falta. Hay que empezar a hacerlo ya. Por aquí pregunta, dice, ¿cuál es el nombre del atlas? Ah, no te preocupes. En este momento, terminando la sesión, todas mis recomendaciones se las voy a poner en el foro de novedades. Que ocupen la misma fórmula. asesoría, compartir el recurso que nos comentó. Claro que sí. Los recursos que, pregunta, los recursos que les he compartido, ¿les sirven? ¿Les parecen pertinentes? Sí. A mí sí, maestra. A mí sí, mucho. Muy bien. Entonces, para esta cuarta actividad, hay que hacer una investigación. Es decir, tengo que buscar fuentes confiables, tener información para poder saber de dónde, ¿no? ¿Cómo es el ecosistema de mi entorno actualmente? ¿Y cómo fue hace 10 años? Ajá. Entonces, aquí les voy a enseñar. A ver, permítanme un segundo. No sé si ustedes han ido a una aplicación que se llama Google Maps. y en el Google Maps entramos a un lugar donde me decía alguien, Zacatecas. Zacatecas. Me puso la calle de Zacatecas. ¿Están viendo mi pantalla? No. Bueno, estamos viendo el punto 3. No sé. Sí. Ah, esperen. Ahí voy. Si ustedes van aquí al Google Maps. Ok. Zacatecas. Puse la calle de Zacatecas, pero bueno, podría ser el estado de Zacatecas. Si se van sobre este muñequito y lo ponen, por ejemplo, aquí. Me manda a esta calle, ¿vale? Y me pide, esta actividad me pide que observe cómo es mi entorno de forma actual, pero también hace 10 años. Si su abuelito o su tío tienen fotos, perfecto, ¿no? Seguramente serán fotos históricas, pero si no las tenemos, pueden entrar aquí a este punto de la izquierda donde dice Street View. Y en Street View, fíjense, está padrísimo, porque estamos en el 2022. Resulta que tiene información de años pasados. Hay lugares que tiene poquita información, pero aquí pasan a cada rato. En el 21, en el 19, en el 2008 y tienen desde el 2008, ¿no? Y entonces podemos ver cómo ha cambiado un poco el espacio en el que estamos. ¿Les parece pertinente esta aplicación? Sí. Sí, maestra, está súper bien. ¿Dudas o preguntas? No, ninguna. Ninguna. No, perfecto. Entonces, con esta aplicación podemos subsanar la imagen de hace 10 años. Entonces, ¿qué más me piden? ¿Qué ley o qué leyes protegen el problema o están resolviendo el asunto ambiental en el que estamos trabajando o el que está la gente mencionando? ¿Y qué acciones se resolverían? Entonces, cuando hablamos de leyes ambientales, ustedes seguramente recordarán Ley JEPA. ¿Qué es la Ley JEPA? La Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección Ambiental. Esta ley general tiene de todo o al menos te puede dirigir hacia cualquiera de los temas ambientales. Aquí hay que buscarle, lo descargas y le pones en buscar agua, contaminación, ruido, aire, de todo tiene. ¿Ok? Ley JEPA, Ley General del Equilibrio y Protección, Ley y Protección al Medio Ambiente. Alejandra, dime. ¿Tenemos que poner información sobre las leyes o nada más las leyes que son? Las leyes que son. ¿Nada más? Sí. Ok, gracias maestra. Y entonces, ¿qué ley o qué leyes protegen ese lugar? Me está hablando de Jalapa, bueno, me está hablando de Zacatecas, me está hablando de Coajimalpa o del problema o de la sobreexplotación. Ok, ustedes me dirán qué problema es, ¿no? Y qué acciones podrían resolver el problema. Esta es la cartita Santa Claus, ¿no? Y es donde cabe la, la, cabe su experiencia. Yo observo que en Iztapalapa falta agua y entonces, ¿qué acciones observo que sí están resolviendo? Aquí la compañera me dijo, un lugar que era basurero, lo volvieron un parque y están haciendo captación de agua de lluvia. Y además, ¿no? Está ocurriendo esto, esto y el otro. ¿Ok? ¿Qué acciones pueden resolver ese problema que has identificado? Muy bien. Todo esto para generar una infografía. La infografía. ¿Con qué lo voy a hacer? Con Canva, con Pictoshart, con el que ustedes quieran. Siempre y cuando, ojo, no les cobren. Prepa en línea jamás les va a pedir que utilicen una aplicación donde cobren. ¿Ok? Tengo que, toda esta información que yo ya recabé, la tengo que poner en la infografía. ¿Cómo y de qué manera? Ya voy a hablar de qué ecosistema, qué entorno y qué características son? Ah, Coajimalpa es un bosque con un clima húmedo, ¿no? Comparación de hace 10 años y ahora, ya le ponemos fotitos. Causas y consecuencias del problema ambiental que estamos observando. Si se dan cuenta, las actividades van concatenadas. ¿Qué significa? Que tienen relación. Venimos observando un problema ambiental desde la primer semana. Ahora en la actividad 3 estamos viendo un problema de sobreexplotación y ahora en la actividad 4 vamos a observar también este problema. Ajá. ¿Cuál es el impacto en mi comunidad? ¿Cuáles son las acciones y leyes que pueden aminorar este problema ambiental? Las infografías. Pregunta. En las infografías, ¿le puedo poner un título? Sí. Sí, maestra. Entonces, si le puedo poner un título, ¿le puedo poner mi nombre? Sí. Sí. Sí, maestra. Si lleva el nombre de alguien más, ¿seré yo el autor? No. 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 Hola, Hugh. Ok. Entonces, ¿estamos de acuerdo? Sí, maestra. Sí. Perfecto. Una, le iba a comentar algo. Cuando entra uno con, bueno, yo lo he hecho así, cuando entra uno con el correo institucional, inmediatamente ya aparece el nombre de uno ahí. Perfecto. O sea, ya cuando uno entra a las aplicaciones, ya aparece, ya no es necesario como, mucho más, no se hace, ya la liga va con el correo institucional. Institucional, perfecto. Por eso es que lo mencionábamos. Acostúmbrense a utilizar su correo institucional. Ok. Dígame, ¿quién habla? Araceli. Araceli, dígame. Tengo una pregunta, asesora. Este, ya ve que, bueno, nos tenemos que basar en los tres puntos, el uno, dos y tres para hacer en esta inforafía. Sí. Estamos hablando, en mi caso, de diferentes alcaldías y de un estado que es el de Morelos. Yo puedo elegir unas, en el principio, referirme en mi inforafía de una sola alcaldía. Sí. Sí, sí. ¿Cómo lo iba a ser? Sí, sí, de una sola alcaldía donde tú vives. En este caso sería ideal el de, el mío, porque pues yo vivo en el entorno y sé cómo está la situación. ¿Es correcto? Es correcto. Sí. Y entonces, ¿qué voy a entregar? Un procesador de textos, es decir, puede ser un Word, ¿no? Tiene que llevar sus datos de identificación, nombre, grupo, el asesor, ¿no? Eh, su cuadro de entrevistas, el desarrollo de, eh, las preguntas, el enlace de su infografía y fuentes de información, ¿ok? Si yo utilicé la lejepa, la cito, ¿cierto? Si yo utilicé el atlas, el atlas geográfico, entonces lo cito. ¿Quedan dudas con respecto a cómo citar o cómo presentar fuentes de información? No. No, maestro, ninguna. Muy bien. Por aquí hay preguntas. No, no, no. Ok, perfecto. ¿Puedo recomendar una aplicación para la cita? Sí. El de Big Guru. Ajá. Yo ya me acomodé con ese y mi chat, pues creo que es muy fácil de utilizarlo. Big Guru. Perfecto. Big Guru. Sí. Muchas gracias por la recomendación. Sí. Gracias. Y entonces subirlo con la nomenclatura necesaria. Ok. ¿Dudas o preguntas con respecto a la actividad número cuatro? No. Todos los recursos nos los va a enviar, ¿verdad, maestra? Sí. Todo lo de la ley, todo lo que esto nos dijo ahorita, ¿verdad? Ok. Gracias, maestra. En este momento. Y entonces, el foro de Aprendiendo, como yo lo he mencionado, no tiene, en esta semana, no tiene calificación. Pero, ¿por qué es importante? Porque podemos externar dudas, ¿no? Y poder entender lo que nos explican los compañeros y de ahí tomar algo que nos sirva. Claro, su nombre lo dice, Aprender, ¿no? Este foro es para aprender y entonces es importante desarrollar nuestra capacidad de argumentación. ¿Qué tengo que hacer para participar en el foro de aprendizaje? Contestar las preguntas detonadoras. ¿Qué problemas están relacionados a la sobreexplotación en tu comunidad? ¿Quién va a saber eso? Yo. Pues yo, porque yo vivo ahí. Y porque además lo estás investigando. Si se dan cuenta, es parte de lo que ustedes están viendo en sus actividades. Es plasmarlo en este foro. ¿Qué acciones consideras que pueden realizarse en tu comunidad para que sea sustentable, para que no haya este problema? Es parte de la solución. Es parte de sus actividades y lo que ustedes están realizando. ¿Les parece importante el foro? Sí. Sí, maestra, muy importante. Entonces, los invito a participar por aquí. Nos retroalimentaremos de los demás compañeros. Eso es. Como acaba de hacer Araceli, hizo una recomendación para todos. Y entonces ahí, ¿de dónde puedo sacar ideas? Ah, pues resulta que Carlos me acaba de decir que en tal lugar están haciendo captación de agua de lluvia. Ah, no. Pues aquí Araceli me contó que en Morelos encontraron tal cosa. Y entonces de ahí uno se va nutriendo. Entonces hay que utilizar a la comunidad y su conocimiento para ser mejores. ¿Ok? Ok. Sí, es cierto. Los foros de Aprendiendo van en relación a los temas de las actividades para que nosotros podamos aprender más. Entonces, hacia el final de la semana, por ahí del viernes, les recomiendo que terminen de contestar las actividades formativas de sobreexplotación de recursos naturales y el valor de la biodiversidad. Si bien no tienen calificación, son muy importantes porque me van a ayudar a reforzar mi conocimiento. Muy bien, con respecto a esta semana, ¿tienen alguna duda o alguna pregunta? No, maestra, ninguna ya, sobre la marcha ahí le escribiré. Sí. Gracias, maestra. Muy bien. ¿Todos tienen su nombre completo aquí? Sí. Bueno. Sí, maestra, gracias. Les agradezco mucho su participación. Y... Buenas, buenas noches. Buenas noches. Hola, este... En mi equipo aparece el nombre de mi hija Aranza Villanueva. Mi nombre es Raúl Pacheco Navarrete. A ver, déjeme cambiarle el nombre. Raúl Pacheco Navarrete. Sí, porque ¿qué creen que me pasó? Que estoy intentando captar las participaciones y de pronto encuentro que hay unos nombres que no conozco, o sea, no están en la lista. Gracias. Qué bueno, qué bueno. Muy bien. Muchas gracias. Nos vemos el viernes. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, maestra. Buenas noches. Buenas noches, maestra. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, maestra. Buenas noches. Nos manda la liga, ¿verdad, maestra?